Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el evangelio de San Mateo, sobre las propuestas que el Señor nos trae. Estamos ya en el capítulo 24-25 de este evangelio tan interesante. Y aquí el título o el tema principal que nosotros encontramos, según los estudios bíblicos, profundos, serios, es sobre el fin del mundo y el juicio. El fin del mundo y el juicio. Es entonces una reflexión que la iglesia, la comunidad eclesial está realizando, la comunidad, con esta experiencia que han tenido con Jesucristo, ciertamente. Y ahora nos proponen, con respecto al fin del mundo y sobre todo con respecto al juicio, como un momento de juicio final, como le llamamos nosotros. Vamos a ir mirando entonces estos dos capítulos importantes, capítulo 24 y capítulo 25. Con esto entonces hemos pasado prácticamente casi sin darnos cuenta en nuestro estudio que fuimos haciendo todos los días de Yarañe, de la caída ya experimentada de Israel. Israel que prácticamente se siente como en un camino, pero frustrado. Pero ¿por qué? Porque justamente nos están aceptando al Mesías. Eso es lo que el evangelista Mateo está queriendo presentar. Es esa frustración y por eso te está hablando de una caída que experimenta Israel al no reconocer en la persona de Jesús de Nazaret al Mesías, es decir, a Dios que se encarna, a Dios que entra en nuestra historia. Y por lo tanto, de la caída de Israel a esta visión del fin del mundo. Entonces, atención, lo que nos está queriendo decir aquí. Esto ya tenemos que abrir los ojos y entender en un sentido teológico. Porque si yo le digo el fin del mundo, posiblemente Pepe calcula, lleguete a Mala Pejeta, hará caícota la fin del mundo, ñaman nombata, joapata, daipaimba, epa. Posiblemente de eso estamos pensando. ¿Cuándo nos vamos a morir todos? ¿Cuándo es lo que va a venir? No sé qué cosa. Lleva. Pea la peca al culaina. No tiene nada que ver el fin del mundo entonces en este sentido. No tiene nada que ver. Jesús mismo después va a decir, ¿verdad? Ni yo no sé. Dice, solo eso es en el pensamiento y en el deseo del Padre. Dice, bueno, Él es el que sabe con respecto al final, así como nosotros estamos pensando el fin del mundo. Entonces, ¿qué será el fin del mundo en este caso para San Mateo? Les adelanto ya para no esperar demasiado la respuesta final, pero después vamos a seguir insistiendo sobre este aspecto. El fin del mundo, al final de cuentas, es el fin de una etapa de todo lo que Dios fue revelando durante el Antiguo Testamento y aquí entonces se está revelando con la presencia nada más y nada menos que de Dios que entra, que se encarna en nuestra historia. Fin del mundo significa fin de una etapa, de una historia. Él añade fin del mundo entonces. Fin del mundo quiere decir fin a una situación de vida que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, podemos decir fin del mundo puede ser fin a la corrupción. Fin de la corrupción, fin de una hegemonía de ciertos elementos que solamente nos están haciendo mal. Fin de ese vicio. Entonces, aquí está apuntando realmente aquí el fin del mundo según la comunidad cristiana y la iglesia que está reflexionando y está entendiendo en la palabra de Dios. Aquí se está entendiendo entonces a fin de una era, a fin de un momento histórico de nuestra vida que ahora con la presencia de Jesús, aceptándolo, porque eso es lo que nosotros estuvimos hablando. Y aquí entonces para Israel, esta caída, por eso que después te pone con fenómenos, ¿verdad? Cómo se realiza ese fin del mundo. Es una caída catastrófica, ¿verdad? Ah, porque justamente añade y allí es aqua. Ah, aquí está la verdadera salvación, la irrupción decimos también nosotros. Esa palabra irrumpir, irrupción, una entrada de Dios en nuestra propia historia, eso nos anima más y tal vez entendemos mejor de lo que significa para nosotros el fin del mundo. Que al final de cuentas sería mejor también explicarlo, más que decir fin del mundo, el comienzo de una nueva etapa o el comienzo de una nueva era. Y cuando comienza algo nuevo, quiere decir que termina lo viejo, ¿entendemos? Entonces, hacia ahí, esa tiene que ser la clave de lectura. Pea, ñandena, ñantendero, entonces vamos a hablar de cualquier libro de ahí. Vamos a hablar que cuando va a venir, ay, que yo he visto lo en el cielo y que apareció no sé qué cosa. Hasta hace poco, ¿verdad? Algunos pasaban ahí por WhatsApp, etcétera, etcétera, imágenes o filmadas en la nube que apareció, no sé, alguien sobre un caballo, que las nubes con una espada. Un hambre, ¿qué voy a lo haré? Esa cosa se puede hacer hasta en Photoshop, ¿verdad? Y entonces yo le estoy engañando a todo el mundo, porque hay mucha gente que les gusta hacer esas cosas, les gusta hacer esas cosas. Y como nosotros, nos falta una formación bíblica profunda de entender verdaderamente lo que significa la propuesta del Evangelio. Pero hay un año de problema con esta cuestión de los protestantes, ¿verdad? Que nos meten con una influencia, porque, oye, oye, entonces la gente escucha y entonces entiende. A que ya o amas, a que o humas, a que o humas, hasta qué día, qué hora y en qué lugar van a comenzar el fin del mundo mío. Esas cosas no son, entonces, de la Biblia. Esas cosas no son de la Biblia. La Biblia, por lo menos, no dice eso. Eso tenemos que estar bien seguros, bien seguros. Eso no dice la Biblia. La Biblia, entonces, tiene que ser bien entendida, tiene que hacerse una exégesis profunda de lo que la comunidad, es decir, la iglesia, la eclesia, esa primera comunidad cristiana que ha seguido a Jesús, Jesús ha entendido y ahora comprende y dice ante situaciones de un contexto histórico, entonces nos está proponiendo y nos está diciendo, va, el ande fin del mundo, ¿en qué consiste? O cuál tiene que ser tu fin del mundo, ¿verdad? Yo también a mucha gente le solía decir, verán, delema, no, ya vengo, pero el ande fin del mundo. O sea, ¿qué quiere decir el mundo? Incluso, nosotros estamos estudiando desde San Mateo, pero si después entramos y comenzamos a estudiar desde San Juan, él luego tiene varias acepciones, es decir, varias definiciones, muchas formas de decir la palabra cosmos, cosmos, pego la mundo y la griego, cosmos. Y ahí te habla también del fin del cosmos, del fin del mundo. Pero el cosmos, por ejemplo, para Juan, una de las acepciones y de los significados es el mal, el mal de por sí, o si no, el mundo de por sí. Y así, le va dando significancias a cada uno de esos términos. Vamos a volver entonces enseguida con más gente. Yarañe, Nuevo Testamento. Francisco ha establecido que la misa con el rito tridentino podrá celebrarse solo si el obispo da permiso y si lo hace, las lecturas de la celebración deberán leerse en el idioma local. La medida afecta a la misa tridentina o misa de San Pío V, que es la que había hasta el concilio Vaticano II. Es solo el latín, los sacerdotes la celebran en voz baja, con guantes y de espaldas a los asistentes. En 1970, Pablo VI modificó el rito y preparó el actual, que se celebra en el idioma de los participantes, con mayor variedad de lecturas y en voz alta. Benedicto XVI autorizó a celebrar misa con el rito antiguo como mano tendida a sectores tradicionalistas. En estos ambientes se rechazan los cambios introducidos durante el concilio Vaticano II. Y el icono de estos cambios será la modificación del rito de la misa. Pero 14 años después del permiso de celebrar la misa tridentina, no han mejorado las relaciones con los tradicionalistas, pues siguen rechazando los demás cambios del concilio Vaticano II. La medida de Benedicto no sirvió para acercarlos al resto de la Iglesia, sino para afianzarlos en sus posiciones, que en algunos casos son casi cismáticas. Francisco ha explicado la decisión en este motu propio, llamado Traditionis Custodes, que subraya que son los obispos los custodios de la tradición. El cambio no afecta a órdenes religiosas que celebran según el rito antiguo, pues no dependen del obispo, pero desaparece el departamento del Vaticano que las coordinaba. Los sacerdotes diocesanos sí que necesitarán permiso del obispo, que deberá decidir lo que sea más oportuno para las personas de la diócesis, sin que haya una receta general. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandellara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandellara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036 Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñandellara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo que nos propone, el Evangelio de San Mateo, que nos trae aquí directamente su teología. Nosotros decíamos que aquí se tiene la certeza de que el mundo acaba. Se tiene la certeza de que el mundo acaba. Eso es lo que te dice San Mateo. Pero entendamos bien qué significa ese mundo que acaba, qué es lo que tiene que terminar y qué es lo que tiene que comenzar entonces con la presencia de un Dios que se ha encarnado y que entra en nuestra historia. Y esto es lo lindo de la teología, cuando uno entiende bien, cuando uno lee y no lo hace solamente literalmente, así como está escrito. Porque si uno no entiende lo que hay por detrás, peñenzu, peñan, ya es ahí, ya lleva entonces, no va a entender nada del mensaje bíblico. Y ahí es donde nos confundimos. Y después entonces damos saltos nosotros desde un razonamiento ilógico, porque no va dentro de la lógica de lo que el autor sagrado y la comunidad quieren transmitir. Y entonces ahí pensamos ya en un Dios mágico, en un Dios que interviene a Eñonte cuando a él le gusta, un Dios déspota, ¿entienden? Y de ahí nuestras preguntas, ¿por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios hace aquello? Y sin embargo, nuestro Dios no es así. Es un Dios que al contrario, se encarna. La encarnación quiere decir eso. Un Dios que entra en nuestra vida donde nos pide a nosotros colaboración. Quiere decir que si hay pobreza, no es porque Dios hace que exista la pobreza. Eso es porque él necesita nuestra colaboración. En el sentido de que somos nosotros hoy los responsables de que esa pobreza desaparezca. Pero si nosotros somos corruptos, entonces no es Dios el corrupto. Somos nosotros a quienes nos ha dejado la libertad. Nos ha dado todas nuestras manos. Y que a todos nos dicen, pero es mucho más fácil después echarle toda la culpa a Dios, ¿verdad? Que echarle la culpa, o sea, decirnos en comunidad, Yo recuerdo una frase antes, cuando comenzó recién, ¿verdad? Después del golpe, después de todo. Se hablaba de la democracia, incluso hubo todo un eslogan. A través de la iglesia también se insistía mucho en la formación cívica, moral, política, porque estábamos destruidos. Y hasta ahora pienso que todavía no nos hemos formado en una verdadera polis política, ¿verdad? En preocuparnos verdaderamente por la gente, ¿verdad? A pesar de que decimos que somos de la gente, para la gente, y elíjame porque yo, 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 pero al final de cuentas antes ya ya puede llegar. Y entonces ese eslogan decía, Es interesante. Esa frase, en realidad, es una frase muy, muy acertada, ¿verdad? Por lo menos bíblicamente, y por lo menos de lo que te hace el resumen y la esencia de la vida cristiana. De Paraguay. Pese roga pube. Pese comunidade. Pese trabajo jabe. Pese potá. Ñande manteya potá. Ñande manteya potá. Se dan cuenta. Es decir, no hay una cuestión mágica. La fuerza y la ayuda de Dios siempre nos habla, nos anima, nos fortalece, pero para que nosotros, entonces, lo hagamos realidad. Somos nosotros quienes hoy, como cristianos auténticos, comprometidos, tenemos que hacerlo realidad, ¿verdad? Una de las cosas interesantes, otra de las frases que va en concomitancia con esto, ¿verdad? Que estamos diciendo. Upeaco de Ima de Ima de Ima de Don Bosco, por ejemplo, le decía a sus jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuando les estaba hablando sobre una responsabilidad, le decía justamente, Dios, dice, nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Esa es una frase que al final de cuentas es una frase que está sacando de la Biblia, ¿verdad? Él lo transforma un poco, ¿verdad? Pero como diciendo que la responsabilidad de un cambio en la sociedad, del cambio en nuestras familias, del cambio en nuestra iglesia, depende de quién? Y depende de nosotros. Dios nos ha puesto en este mundo. Es decir, aquí es el querer de Dios, la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, por otra parte, quiere decir que nosotros, estandos en el mundo, tenemos una misión específica. Y antes de ir a Ima de 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 Ima, para algo vinimos. Hay un paraqué de las cosas, ¿verdad? Un paraqué de las cosas. ¿Por qué el Señor nos llamó a nosotros? Si nosotros vamos a hablar de la medicina, de la biología, etc., nosotros fuimos quienes, entre comillas, ganamos esa carrera de fecundar justamente en el seno de nuestra madre, de fecundar, de venir, de las millones, millones le estoy diciendo, por eso tenemos que hablar un poco de biología en este sentido, dentro de la sexualidad cuando uno habla, hay posibilidades de millones, millones de ser fecundado, y sin embargo, yo que estoy aquí, vos que estás ahí, y todo lo que estamos aquí, y estamos vivos hoy, aquí coleando, por decirlo así, es porque hemos fecundado, es porque hemos llegado, entre comillas digamos, hemos ganado la batalla entre millones, ¿entienden? Hemos ganado la batalla entre millones, pero entonces, el por qué justamente yo, por qué yo, y por qué no fue el otro, el que venía detrás de mí o el que venía antes de mí, ¿verdad? Entonces, este es el misterio de la vida, aquí nosotros nos quedamos sorprendidos ante un misterio tan grande de la vida, y eso que pertenece a Dios, y entonces desde ahí uno puede entender esta frase como yo les decía de San Juan Bosco, que decía, Dios nos puso en este mundo para, para, viste que está el para, servir a los demás en este caso, ¿verdad? Él le agrega ese servicio, el servir, es decir, tu vida, mi vida, tiene que tener sentido, es para servir a los demás o para servirme de los demás, entonces, tenemos que ver, y tenemos que comprometernos seriamente para hacer ese camino. Bueno, entonces aquí, nosotros decíamos que el mundo, así como nos presenta el Evangelio de San Mateo, se tiene la certeza de que el mundo acaba, acaba un periodo, una forma de vida, tal vez, para cada uno de nosotros, y ahora nos comprometemos a un nuevo estilo de vida. Vuelvo a repetir esta frase porque creo que esto nos va a iluminar mejor de lo que estamos diciendo para entender lo que es el fin del mundo. Vuelvo a repetir, el destino de Israel, el destino de Israel, es una muestra de que el fin del mundo, en este caso, anida en nosotros. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de Yarañeé! Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. ¡Les esperamos a todos! ¡No se olviden de activar la campanita y de suscribirse! ¡Nyam de Yarañe! ¡Gracias! Siento que hoy se acabaron las respuestas Que es tiempo de bajar mi cabeza La luz del sol se va ocultando este juego Lo perdí Ahora sí que ya se agotaron todas mis fuerzas No pienso en más que en mi fracaso Me pesa tanto el corazón Pero me dicen que tú Puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en gozo Pero me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre Siempre seré Siempre seré Seré un ganador 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 Quisiera cambiar Cambiar el lombo de mi vida Tomar en serio mi propósito Lo que pensaste para mí Porque me dicen que tú Puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en gozo Porque me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre, siempre seré Seré un ganador, ganador, ganador Seré un ganador, ganador, ganador Todo lo puedo En Cristo mi fuerza Todo lo puedo Soy un ganador, soy un ganador Todo lo puedo En Cristo mi fuerza Todo lo puedo Soy un ganador, soy un ganador Soy un ganador, soy un ganador Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo Qué hermoso que es este capítulo 24 y este capítulo 25 Porque aquí nosotros estamos reflexionando sobre el fin del mundo y el juicio final Pero habríamos parado ya desde el comienzo para que entendamos La fin del mundo Porque Iande Yago la gente Iande monguerriyepa Iande la fin del mundo Entonces algunos Mi protestante Pero aquí Recuerden que esta es una reflexión dentro de un contexto histórico La Biblia se escribe dentro de la iglesia La iglesia quiere decir la comunidad Y ellos se entienden entonces Todo, todo, toda la Biblia se centra desde Jesucristo Desde Jesucristo Y por eso el fin del mundo en realidad Como decíamos nosotros cuando dejábamos el bloque anterior Decíamos nosotros El destino de Israel Es una muestra De que el fin del mundo Anida ya en nosotros Vuelvo a repetir Porque esto es esencial Upeña De Yeycuano Entonces Yeycuata Va para el fin del mundo La gente es así de habla Bueno porque hay muchas influencias Hay muchas Reflexiones De los géneros literarios Por ejemplo Los géneros apocalípticos Que hay que entender bien Lástima a la Ñandeña y San Mateo El segundo recién A 27 libros ya le cogí En Apocalipsis El último libro Ahora que Eycuano ya estudiante Esperemos que tengamos vida todavía Porque Tenemos que profundizar Tenemos que ir poco a poco Y hay que pedirle a Dios vida Para poder Seguir reflexionando Esta maravilla De la propuesta de Dios Y de entender Lo que significa El fin del mundo Entonces nosotros estamos haciendo Como una introducción Y decíamos que el destino De Israel El destino de Israel Pero porque el destino De Israel ya está mostrando Que el fin del mundo Ya está Ya anida entre nosotros Porque aquí La comunidad cristiana Entonces la iglesia Comienza a reflexionar Y dice Bueno Aquí Israel No le aceptó A Jesucristo Es decir Al no aceptar A Jesucristo Como único salvador Entonces ¿Qué es lo que sucede? Israel entonces Aquí llegó ya Entonces su destino O sea Este ya es su fin Del mundo En el sentido De que no está aceptando Esta nueva condición Y este inicio nuevo Que será justamente Para quien El judaísmo Termina con esto Es una forma de decir Y ahora comienza El cristianismo Entonces El fin Del judaísmo El fin De la revelación El fin De las promesas Y ahora entonces Comienza con La nueva era Que sería entonces Jesucristo Centro Único Aquí entonces Está el salvador Es Dios Entonces Que se encarna Esta es la reflexión Profunda Y esta es la Pelea Digamos Entre comillas ¿Verdad? De esta comunidad Judeo-cristiana Que reflexiona Que entiende Que mira El antiguo testamento Y que está diciendo Bueno Entonces De ahí Nosotros estamos Virando y diciendo Bueno Aquí Comienza Esta nueva era Con esto Entonces El fin Del judaísmo El fin De ese mundo Anterior De las concepciones Religiosas O de esa concepción De las promesas Que en realidad Ahora se han realizado Que ahora entonces Se han ya Hecho realidad En la vida De Jesús En la vida Del cristianismo Vivimos entonces Nosotros Según La teología De San Mateo En los últimos tiempos Cristo Llega Cristo llega Ahí está Es entonces El Jesús Que llega El salvador Que llega El cosmos Muere Cosmos En griego Que significa El mundo El cosmos Que significa Entonces Todo lo mundano Todo lo negativo Porque ahora Cuando llega La luz Cuando llega Jesús Cuando llega Dios mismo Y se encarna En nuestra realidad En nuestra historia Entonces Llega ¿Qué cosa? Llega Lo nuevo Y entonces Ahí se muere Toda la oscuridad Se mueve El cosmos Si uno quiere Compararlo mejor Puede entenderlo Con la cuestión De la oscuridad Llega Llega Y qué pasa Llega Llega Cuando el sol Está del otro lado Para nosotros Porque la tierra Va girando Y entonces Cuando Al día siguiente Comienza De nuevo A Despuntar El alba ¿Qué pasa Con esa oscuridad? La misma oscuridad Va desapareciendo Poco a poco Bueno Este es el sentido Que nos quiere decir Cuanto más Aparece el sol El sol Podemos comparar Con la presencia De Dios El Jesús ¿Verdad? El Dios Que se encarna En la persona De Jesús El Jesucristo El salvador Entonces para nosotros Cuando Dios Va apareciendo En la vida Del cosmos Del mundo En nuestra vida En síntesis Entonces Comienza a Vislumbrar A alumbrar A cambiar Esa que forma Lo voy a decir Comienza a iluminarse Y eso es entonces Lo que nos está diciendo aquí ¿Verdad? El cosmos muere La noche Desaparece En la medida Pero así En forma automática En forma automática No es que primero Entra el sol Y después entonces Se tiene que pelear Y va a comenzar A desaparecer La oscuridad Después de que el sol Haya entrado No Es automáticamente En la medida En que va apareciendo El sol Sí o sí La oscuridad Desaparece Es una cosa así Directa Directa En la medida En que aparece el sol Entonces Desaparece La oscuridad Tales son Las certezas Fundamentales Estas son entonces Las certezas Profundas Importantes Fundamentales Esenciales De la vida cristiana Evidentemente Que ese sol Hace que desaparezca Todo lo negativo Pensemos bien Entonces Va a la fin del mundo Va a la fin Del cosmos Es entonces La presencia De este Jesús Que hace que vaya Desapareciendo Lo que es Oscuridad Vuelvo a repetir Porque alguna vez Ya entendéis Allá Prita Llegué con el Este significado Simplemente De Este Los géneros Literarios ¿Verdad? Aquí nos quiere decir Que el fin del mundo Es la presencia De una luz La presencia De un Cristo La presencia De un Dios Que en cuanto más Entra en nuestra vida Hace que sí o sí Desaparezca Automáticamente La oscuridad Y por eso Les puse ese ejemplo El sol Que va apareciendo ¿Verdad? En la oscuridad Y entonces Esa oscuridad Automáticamente Que cuando viene El sol O desaparece O viene Por forma Automática Volvemos enseguida Con más De Yarañ El Nuevo Testamento Queridos amigos De Yarañe Todos los lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Desde las 20 y 30 horas Estamos con los cursos Bíblicos Que ofrece Yarañe Procuremos Conocer siempre Más y más La palabra de Dios Que pueda iluminar Nuestra mente Iluminar nuestros senderos Y ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Más informes Para poder Hacer con nosotros Este curso bíblico Al celular 0981 505036 Que el Señor Jesús Les bendiga a todos Y que siga iluminando Nuestros senderos Por el año 5036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos Ustedes En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo Nuestros clientes En los dueños De casa Sorteamos Una casa Estrenar En la ciudad De Luque 20 millones En efectivo Y 20 millones En órdenes De compras Del 2 de julio Al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30.000 guaraníes Ya generas un cupón Automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte Del paso a paso De la obra También podés realizar Tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada ¿Por qué yo no siento El llamado Al servicio? Tal vez este es el momento Sin embargo De abrir tu corazón De escuchar Lo que Dios realmente Te está pidiendo De sentir Lo que el Señor Te está diciendo En lo más profundo De tu vida Para ponerte Para presentarte Ante Jesús Y decir Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir A mis hermanos? Posiblemente No es entonces Que no sientas Verdad El llamado Sino que No estás Escuchando Claramente Porque No te estás Sensibilizando Ante la necesidad Del prójimo Ante la necesidad De tus hermanos Pon atención Por lo tanto A tu alrededor Todos los días Dios nos sigue Llamando En las cosas Más pequeñas Dios está En lo pequeño De cada día Todos realmente Estamos llamados A servir Y definitivamente Sí Todos estamos Llamados Al servicio Jesús nos ha pedido Y nos sigue pidiendo Que nos amemos Entre nosotros Que amemos Al prójimo Y este Es el mejor servicio Que nosotros Podemos dar El testamento Que Jesús Nos deja En este tiempo De la Pascua Queridos amigos Antes de Ascender al cielo Es justamente El amor El amor Al prójimo Y esto es El servicio Máximo Que nosotros Podemos dar A nuestros hermanos ¿Yo en qué puedo Colaborar Y cómo puedo Servir a mis hermanos? Antes que nada Hay muchas Clases de servicios ¿Qué es lo que Tengo que hacer? ¿Cómo debo Servir a los demás? ¿Qué es lo que Yo puedo ofrecer A los demás? Entonces Ponte ante el Señor Mira Cuáles son Tus cualidades Cuáles son Tus características ¿Qué es lo que Debes ofrecer A los demás? Cada uno Tiene cualidades Especiales Que solamente Nosotros Podemos dar A nuestros hermanos Esas riquezas Tan lindas Que el Señor Nos regaló Ese es el camino Del servicio Ese es el camino Que cada uno De nosotros Tiene que descubrir Para servir mejor A su comunidad Para servir mejor Al hermano Queridos hermanos Estamos iniciando Nuestra jornada Con la palabra Del Señor En el día de hoy En que leemos Del libro del Éxodo Estamos en el capítulo 20 del 1 al 17 La ley Se dio Por medio De Moisés Estamos Hablando Nosotros De lo que Conocemos más Como los 10 Mandamientos El decalo Porque estas reglas Y estos mandamientos Son Ayuda 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 Memoria Por ejemplo Que no tenemos Que robar Se dan cuenta Que todos Estos elementos Que disponemos Aquí Las leyes Los mandamientos Están siempre Al servicio De la comunidad Porque la Cese Mondano ¿A quién le estoy Perjudicando? Y le estoy Perjudicando A un hermano Le estoy Perjudicando A una sociedad Si yo robo Ahí como se robó Hace poco Unos cables No sé qué cosa Ahí De toda una Lumínica Mábe la perjudica Y a toda la sociedad Estamos Estamos dejando Oscuras Y así sucesivamente Si yo estoy Robando A un ministerio A la educación Por ejemplo Entonces ¿A quién estoy Robando? Estoy robando A el futuro De un país En cuanto A la formación Si estoy robando Un hombre En cualquiera De los elementos Y ojalá Que cada día Nosotros Podamos Repetir El decálogo Rezar El decálogo Todos los días La ley Se dio Se dio Por medio De Moisés En aquellos días El Señor Pronunció Las siguientes Palabras Yo soy El Señor Tu Dios Que te saqué De Egipto De la esclavitud No tendrás Otros dioses Aparte de mí No pronunciarás El nombre Del Señor Tu Dios En vano En falso Porque El Señor No dejarás Sin castigo A quien pronuncie Su nombre En falso Y así Sucesivamente Queridos hermanos Le damos esa gracia Para nuestra vida Entender Que es un Dios Que nos ama Que nos quiere Y que nos da Las reglas Y las normas Para que nosotros Podamos ser felices En sociedad Que la bendición Del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Esto ya lo he vivido Y tu amor No me falló Esto ya lo he sufrido Y el dolor Mi confianza está en ti Tu gracia se desborda sobre mí Tu mano es mi guía Y mis ojos se ciegan de dolor Mi confianza está en ti Mi miedo no podrá de ti alejarme Tú nunca me has fallado Y sé Y sé que hoy no lo harás Y sé que hoy no lo harás No lo harás Esto ya lo he sentido Yo no lo harás Y tu amor no lo harás Y tu amor me defraudó Estoy tan agradecida No lo harás No lo harás De recibir Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Y tu gracia se desborda sobre mí Que hoy no lo harás Que hoy no lo harás No lo harás Oh Dios, qué grande tu gloria Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda Señor, estoy loco Cobras maravillas Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti El miedo no podrá de ti alejarme Tú nunca me has fallado Y sé que hoy no lo harás No lo harás Esto ya lo he vivido Queridos amigos, seguimos con Andeyarani en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Nos encontramos en esta linda reflexión que encontramos del capítulo 24 y el capítulo 25 de San Mateo. El título principal sería entonces el fin del mundo y el juicio final. Capítulos 24 y 25. Decíamos nosotros que el cosmos muere en la medida en que aparece el Cristo. Es decir, la promesa que se realiza en la vida de Israel, en la vida del hombre. Vivimos de esta manera en los últimos tiempos. ¿Qué significa los últimos tiempos? Y significa entonces la presencia de un Dios que actúa, que entra en nuestra historia. Cristo llega y entonces el cosmos muere. Tales son las certezas fundamentales. Estas son las certezas fundamentales, queridos hermanos, que nosotros encontramos. Cuando vemos que el cosmos, ¿verdad? Cuando vemos que el Cristo llega y por otra parte el cosmos va muriendo. Ciertas son las certezas fundamentales que nos hacen entender que la vida cristiana es la que trae el fin del mundo. O mejor dicho, la vida de Cristo en el hombre, después será vida cristiana. Es esa vida, esa luz, esa iluminación la que trae la iluminación total sobre la oscuridad. Y en la medida en que se va iluminando con su presencia, ciertamente que esa oscuridad, esa noche va desapareciendo. Ahora, preguntas retóricas. ¿Cómo pueden expresarse? ¿De qué forma se aclaran estos elementos? De esto nos hablan los capítulos que siguen, justamente, Mateo 24 y 25 que tenemos nosotros aquí. Ellos muestran que el enfrentamiento decisivo de Jesús con Israel, que ha terminado en la condena y ruina de ese pueblo, conduce interna y necesariamente al fin del mundo. Vamos a volver a repetir esto porque aquí encontramos algo esencial y fundamental. Entonces, todos estos capítulos, el capítulo 24 y el capítulo 25, nos muestran que el enfrentamiento decisivo de Jesús con Israel, vimos anteriormente, que ha terminado en la condena y ruina de ese pueblo, es decir, en la ruina de Israel, conduce interna y necesariamente al fin del mundo. Por qué conduce a la ruina de Israel y porque justamente no ha aceptado al Salvador. Fíjense que en otro pasaje, nosotros habíamos leído anteriormente, cuando Jesús se encuentra, dice, saliendo de Jerusalén y se encuentra con la famosa higuera, la higuera seca después, ¿verdad? Y Jesús dice que va a pedirle a esa higuera, le va a pedir frutos, porque vio que estaba cargada de hermosas hojas verdes. Entonces se va a buscar frutos, higos, pero sin embargo no encuentra ningún fruto, no encuentra ningún fruto. Y entonces Jesús dice que maldice a esa higuera. Pero ¿por qué nosotros? Estos son simbologías, ciertamente tenemos que entrar en el significado semiótico para poder entender, es decir, en el significado de los símbolos. ¿Qué hay de las semióticas? Cuando te está diciendo que esa higuera está tan floreciente, tan hermosa, tan verde, pero sin embargo va Jesús y no encuentra nada, está queriendo decir que quiere decir que nosotros externamente podemos demostrar, podemos estar ahí al frente como una cosa hermosa, pero sin embargo en el fondo, en el fondo no estamos produciendo fruto. Aquí se está centrando justamente en este elemento, la falta de fruto. No producimos el fruto necesario, no producimos aquello que el Señor puso en nuestra genética, ya es supepeisa, nuestra genética cristiana para producir, pero sin embargo nosotros no estamos produciendo. Justamente después vienen otros pasajes muy interesantes, incluso esos que trabajaban con el patrón, van a decir, Señor, vamos a ir, vamos a arrancarlo eso, ¿verdad? Sin embargo, dicen, no, 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 vamos a esperar un poquitito, a ver si después, entonces vamos a acabar un poco, vamos a darle posibilidad a ver si esa planta vuelve a crecer, y así. O sea que hay muchos elementos que nos enseñan y nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para entender esta partecita de la llamada del Señor. Entonces, ellos nos muestran que el enfrentamiento decisivo con Israel, que ha terminado por eso en la condena y ruina de ese pueblo, es un enfrentamiento decisivo, porque ustedes no han producido nada, no han producido nada, y entonces conduce interna y necesariamente al fin del mundo. Todo eso, al no producir, al no hacerlo, lleva entonces a un fin del mundo. Ciertamente todo acaba, es triste, pero Cristo viene y es la alegría. Acaba lo antiguo, acaba lo que es viejo, acaba lo que ya en el fondo, en el fondo, porque después esa higuera también que había pasado cuando Jesús vuelve. Entonces, y los discípulos miran y ven que esa higuera se secó, dice. Y claro, si no produce fruto, y entonces externamente y por entre ahí, pero no sirve para nada. Entonces, aquí dice, se secó esa higuera, ¿verdad? Ahora, del doble plano de victoria y de condena, hablan los textos. Israel condena a Jesús. Israel condena a Jesús. Ahí está entonces su error. Pero Jesús termina siendo Señor de cielo y tierra. Israel le condena, pero sin embargo, Jesús es el dueño, Señor del cielo y de la tierra. Al mismo tiempo, Jesús aparece como el juez definitivo. Venciendo a Jesús en lo externo y persiguiendo a su iglesia, Israel se precipita hacia su ruina. Aquí entonces está ya directamente diciendo elementos que la comunidad cristiana en ese momento, en su contexto histórico, estaba viviendo, que era la persecución. Es la persecución. Con esta persecución que ustedes nos están haciendo, ustedes están llegando entonces a algo peor, ¿verdad? Entonces, a la muerte definitiva, entonces, de esa propuesta del judaísmo. Queridos amigos, vamos a ir reflexionando más sobre este capítulo 24 y 25. Es tan interesante. Por ahora concluimos nuestro curso bíblico. Pedimos al Señor que nos bendiga y que sobre todo podamos nosotros responder con prontitud a su llamado. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta la próxima con más en The Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!